Soy Lucía Armand Hugón, tengo 32 años y soy artista circense. Bueno, espero dar todo de mí para este concurso y bueno, con fe. Ahora pues. ¡Ajá! ¡Buenas, buenas! Buenas noches. ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Lucía. Lucía. ¿Ese es tu nombre artístico también? Lu. Lu, te podemos decir. Así economizamos un poquito de tiempo a fin de año, pues son dos o tres minutos ahorrados. ¿De dónde vienes, Lu? De Uruguay. ¡De Uruguay! ¡Ah, Uruguay! ¡Qué pena! Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo estás en el Perú? Cinco años. Veo por el atuendo y la presentación, imagino más o menos qué tipo de habilidades debes tener, pero ¿esa es tu profesión o tienes otra profesión? Sí, es mi profesión. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, soy bailarina, pero bueno, tengo título como enfermera. Ok, ok. Pero si en algún momento se necesita una enfermera que baile. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! 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 Siempre es bueno, siempre es bueno. No, o dentro de un elenco de baile también es importante tener una persona que tenga nociones de primeros auxilios y todo. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Uno se puede caer de cara. No, sí, uno se puede caer de cara. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Uno lo sabe. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más extrañas de tu país? ¿A quién dejaste allá? Ah, mamá, papá, hermanos. Toda la familia, pues no, obviamente se extraña siempre acá. ¿Cómo te recibió el Perú? Súper bien. Bueno, aquí estoy... Sí, te veo, te veo, te veo. Te veo, te veo bien recibida. Así que vamos a ver tu talento, el escenario es tuyo. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ricardo, no, Ricardo, espera, Ricardo, no. Gracias. 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 No, Renzo le puso la tercera. Yo la verdad no logré mayor conexión. Creo que la idea, cada vez que vemos en un show, algo acá sobre el escenario, si bien es cierto tiene destreza para hacer lo que hemos visto. No, no, no me generó más allá de unos pocos segundos el disfrutar con las luces, pero sentía que venía un poco más de lo mismo. Entonces no, eh, traspasó más allá. Bueno, a mí me gustó mucho esa de las luces con la capa, tu creatividad. Así que te felicito. Muchas gracias. A mí me gustó. Yo creo que estaba un poco sucio. No sé si los nervios o qué. Y eso hacía que no me pudiera concentrar en lo que estabas haciendo, sino en ver cómo agarrabas una cosa a la otra. Y como dice mi compañero Renzo, en un momento me desconecté. Creo que eso nos ha pasado en general a todos porque te presentaste como bailarina y hubiese preferido ver un poco más de baile y un poco menos de aparatos que se prenden. Creo que eso que nos empezamos a emocionar y ahí paraban. Nos empezamos a emocionar y ahí paraban y nunca terminábamos de emocionarlo. Y creo que sí tienes la capacidad de hacerlo, solo hay que diseñarlo de una manera un poco diferente. Ok. ¿Votos, por favor? Yo digo que no. Yo sí te voy a dar un sí. ¡Ajá! Hay esperanza, hay esperanza, Lu. Y bueno, eso no necesito ser un sí. Querida Lu, creo que tienes talento, sí, pero esta vez mi voto es uno. Ok, entonces... Todo queda en ti, Ricardo. Sí, pero... Estar en manos de Ricardo es muy difícil. Es difícil, sí. Te voy a decir que no. Muchas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Lu. A seguir trabajando. Gracias.